¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Fernanda Cagno. Yo Alonso Carrillo. Hoy vamos a ayudarte a descubrir cuáles son las Falcon Wild Peak ideales para tu camioneta. Las AT3W o las MT. Lo primero que debes preguntarte es qué tipo de aventuras vas a tener con tu camioneta. Si eres alguien que anda mucho por la ciudad y por la carretera, es decir, en pistas de asfalto, pero que de vez en cuando se va a dar una escapada hacia la pista de tierra, lo ideal para ti son las Falcon Wild Peak AT3W. AT significa All Terrain, es decir, estas llantas son todoterreno, van bien en la pista o en la trocha y las 3W tienen un porqué. La primera significa Web, se debe al rendimiento mejorado en el desgaste. La segunda es de Winter, puedes manejar en ese tipo de climas. Y la última es Web, para poder manejar en caminos mojados. A ver, la llanta funciona así, cuando vas avanzando la bojada se va pegando y despegando, pegando y despegando del suelo. Pero, ¿qué sucede cuando la pista está sucia o es como esta de tierra? Agárra mi señor duro, va a pasar esto, te vas a resbalar. Por eso, la Wild Peak AT3W tiene este diseño que va a permitir expulsar las piedras y la tierra de este tipo de caminos. Además, mantiene la suficiente superficie de contacto para que no pierdas adherencia con el suelo. Pero si tu rueda te va a ayudar por caminos más complicados, como pistas de barro, de tierra, de arena o de muchas piedras, lo ideal para ti son las Wild Peak AT3W. Cuando vas por el barro, la arena o las piedras, toda esta zona de acá tiende a llenarse. Cuando eso sucede, todo esto queda liso. Como las llantas viejas o las zapatillas viejas. Exactamente. Lo que tiene la Wild Peak MT son estas barras elevadas en el fondo. Lo que van a hacer es expulsar todo lo que se ha metido en estas zonas. ¿Es como un auto limpiado? Exactamente. Ya que hablamos de piedras, estas llantas lo que tienen son laterales elevados, que lo que van a hacer es proteger que piedras afiladas como estas no las vayan a cortar. Pero eso no es todo, porque los cortes de las piedras afiladas no solamente se dan en la huella, sino también aquí en los laterales. Las Wild Peak MT tienen tres capas de protección. Esto se llama tecnología de un especk. Y si quedan todavía algunas piedras traviesas que se resisten a dejarla, lo que tienen las Wild Peak MT son soportes de bajo remanente. Son como unas escaleritas en la parte de acá que lo que hace es expulsarlas. Cuando hacemos rutas fuera de pista, siempre es recomendable bajar la presión de llantas. Con eso, la superficie de contacto es mayor. Las Wild Peak MT tienen unos bloques laterales de compensación que lo que van a hacer es mejorar siempre el agarre. Las llantas AT-IMT están diseñadas dependiendo del camino que van a recorrer. Es por eso que su huella, su dibujo, no es solamente una cuestión de luz. Las Wild Peak MT están diseñadas con tecnología japonesa pensando en tu seguridad. Espero que hayamos podido ayudarte. Ahora que tienes esta información, escoge las Wild Peak ideales para ti. Y sal a divertirte. Gracias por ver el video.